¿Qué es el Pacto Andino? Este acuerdo surge como una reacción a las dificultades prácticas de adelantar la integración a escala latinoamericana. Acupó en un comienzo a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pero más tarde ingresó Venezuela y se retiró Chile. ¿Qué es el Pacto Andino? 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 Gracias por ver el video